Hablemos de términos de comercio internacional. Estos términos se utilizan cuando se realizan importaciones y exportaciones para que puedan tener responsabilidades tanto el importador y el exportador. Hablemos del término DDP, Delivery DDP. ¿Qué significa? En español con los derechos pagados hasta destino. El vendedor asume todos los gastos, gastos de exportación, plete principal, seguro si es que lo compra, también realiza el pago de los tributos aduaneros y realiza la entrega de la mercancía a los almacenes del comprador. Asume toda la responsabilidad el que está vendiendo. El comprador simplemente espera. ¿Cuál es la situación en este tipo de término de comercio internacional? Lo utilizan más en envíos urgentes. Los couriers lo utilizan, las empresas que tienen pequeños envíos, pero de gran importancia, más se toma en cuenta el tema de tiempos que el valor de la mercancía cuando se maneja este término de comercio que es DDP, Delivery Duty Pay, con todos los derechos pagados hasta. Síguenos para más consejos.